Quiero contarles un cuento que se lo voy a dedicar a mi mamá. Se llama El rey de los relojes. Debo hacer un preámbulo a este cuento pues las circunstancias cuando lo escribí fueron extrañas. Ya que una noche llegué muerto de cansancio a mi casa y caí como una piedra listo para dormir. Pero de pronto sentí una necesidad de escribir algo. Con el sueño que tenía solo me decía, sí claro, pero mañana. De pronto, como un gato, salté de la cama, tomé una libreta de anotaciones y empecé a escribir. Al otro día me levanté para ver qué había escrito y fue esto. ¿Sabes a qué se refiere este cuento? Bueno. Una vez, un rey muy rico y apreciado en un reino, puso un cartel en la entrada de su palacio. Se regalan relojes de lujo personalizados. Oferta por tiempo limitado. Alguna gente cuando veía el cartel decía, eso es otro truco para mantenernos sujetos a su voluntad. Así son los reyes opresores. Otros decían, no puedo creer que sea verdad. Eso es que después nos va a pedir algo a cambio. Y si no lo aceptamos, nos quita el reloj. Claro que otros pensaban, un reloj personalizado y gratis. ¡Excelente! Yo quiero uno. Y otros iban más allá. Siempre quise tener un reloj personalizado, pero creí que era imposible. ¡Qué bueno es este rey! De pronto, las filas para recibir el reloj comenzaron a formarse. El rey los esperaba en su salón principal y solo les preguntaba, ¿Quieres el reloj? Se los mostraba y ellos solo tenían que aceptarlo o rechazarlo. Cada vez que alguien salía del palacio, comentaba, ¡Qué de buenas! ¡Me dieron el reloj más bonito y costoso que había! Una vez ya con el reloj en su muñeca y al ver que era verdaderamente hermoso, pero gratis, algunos decían, ¿Cómo algo tan bello puede ser gratis? Seguro que es de fantasía y no vale nada. Yo mejor me lo guardo y lo uso cuando esté con otros que lo tengan puesto también, pues no quiero hacer el ridículo luciendo algo que pueda ser falso. Otros decían, Este reloj está muy hermoso, pero no quiero que se me dañe, más bien lo guardo. No quiero tener la responsabilidad de que le pase algo. Claro que también había unos que lo llevaban a todas partes y como era gratis, pues no les importaba si se rayaba o se golpeaba, pues nada les había costado. Hubo incluso uno que quiso sacarle dinero empeñándolo, pero como todo el que quisiera recibir uno lo recibía gratis, el dueño de la prendería le respondió, Ese reloj es muy costoso, pero no tiene valor comercial, porque además es personalizado. No le sirve a otra persona. No le puedo dar nada por él. Sin embargo, había otros que lo llevaban a todas partes y lo lucían con orgullo y lo cuidaban mucho. Todas las mañanas lo limpiaban y brillaban para que la gente lo viera como nuevo. Cuando esta gente andaba con su reloj, se sentían tan afortunadas y agradecidas con el rey que su aspecto cambió y desde entonces siempre dibujaron una sonrisa. La gente se les acercaba para averiguar el motivo de su dicha y ellos solo podían responder, El rey es muy bueno. Me ha regalado este reloj. Vayan, él les puede regalar uno si ustedes quieren. Así fue que mucha gente, incluso de otros reinos, se animó a ir donde este rey para recibir su reloj. Sin embargo, había un mendigo que había llegado a esa condición porque se había gastado su fortuna en muchos vicios. El mendigo se sentía tan indigno de tener algo tan lujoso que no quería acercarse al palacio del rey. Una noche, ya tarde, cuando no quedaba nadie, se acercó y tocó la puerta y el rey en persona abrió y el mendigo le confesó. Su majestad, yo soy el que una vez le rompió el vidrio de su palacio después de haberle pedido limosna. Solo quería tomarme unos tragos para calmar mi pena, pero usted, siendo tan rico, me ignoró y siguió de largo. También soy el que riega la basura al frente de su palacio buscando dentro de los desperdicios algo de comer. También soy el que escribe grafitis en el muro blanco de su palacio echando maldiciones contra su majestad. También soy el que, en ese momento, el rey lo interrumpió. ¿Qué quieres? ¿A qué has venido? Entonces el mendigo respondió, afuera hay un cartel que dice se regalan relojes personalizados, oferta por tiempo limitado. Quiero saber si aún para mí hay un reloj. El rey respondió, ¿ves algún letrero que diga se regalan relojes solo a las personas dignas de tenerlos? No, respondió el mendigo. Te diré, continuó el rey, que ni en este ni en ningún otro reino haya alguien digno de tener un reloj de estos. Acto seguido, saca de su bolsillo uno y le dice, este lo estaba guardando especialmente para ti. El mendigo lo mira y dice, pero su majestad es el más bonito y costoso de los que he visto. En ese momento el rey sonríe y le dice, es perfecto para ti. Diciendo esto se despide y cierra la puerta. Pasó el tiempo y el mendigo convirtió su reloj en su verdadero tesoro. Ya los vicios de antes le repugnaban y solo quería trabajar duro para poder comprar la cera con que brillaba su reloj. Lo lucía con orgullo y le contaba a todo el mundo lo sucedido aquel día en que lo recibió. Así fue que muchos se acercaron al palacio a recibir su reloj personalizado y todos decían al salir, qué bueno, resulté con el reloj más bonito y costoso que he visto. Un día el rey quitó el cartel y muchos dijeron, qué mala suerte, hoy preciso había sacado tiempo para ir a pedir mi reloj, ahora me quedaré sin reloj. Otros decían, qué va, de qué sirve tener un reloj con el que tengo me basta y así sucesivamente. Unas noches después el rey hizo una gran fiesta y todos querían asistir. Había música, danzas, más de mil tipos de comidas y la alegría se proyectaba incluso hasta todos los reinos de la tierra, solo que los invitados eran exclusivamente los que alguna vez se habían acercado a recibir su reloj. Por eso mismo hubo una gran tristeza y desolación entre los que no fueron invitados. Algunos se atrevieron a tratar de entrar diciendo, pero su majestad tanto que lo he servido y ahora no me deja entrar. El rey solo les contestaba, a ti no te conozco, no puedes entrar. Los invitados en cambio llegaban hasta la puerta y el mismo rey en persona los recibía con los brazos abiertos y los iba ubicando. A los que pensaron que era de pura fantasía los ubicó frente a los baños y la cocina. Ellos sin embargo estaban atónitos al ver la magnitud y la alegría de la fiesta que se sentían afortunados de haber recibido el reloj. Finalmente sí sirvió haber recibido el reloj, pensaban. A los que lo guardaron para que no se les fuera a dañar, les tocó afuera en el jardín. Aunque hacía frío, desde allá se podían ver cómo los demás se divertían, que hasta ellos mismos se alegraban, pero no podían entrar porque el acceso estaba cerrado para los del jardín. A los que consideraron el reloj como un estorbo, les preguntó, ¿quieren entrar? Ellos respondieron al unísono con alegría, sí, claro, la fiesta está excelente. Pero entonces el rey respondió, bueno, pero tienen que limpiar los baños, lavar el piso y la loza, atender a los invitados del VIP y mantener todo arreglado y en orden. Sí, su majestad, otra vez al unísono, con tal de entrar a la fiesta haremos eso y con mucho gusto. De pronto llegó el que trató de sacarle plata al reloj. Al verlo desde lejos que se acercaba, el rey mandó a uno de sus siervos ante este hombre y el siervo le dijo, déjame ver tu reloj. El hombre no sabía quién era este siervo que estaba muy bien vestido, por lo que le dijo, ¿sabe? Este reloj vale una fortuna. ¿Verdad? ¿Cuánto vale? Responde el siervo. Vale 10 millones. Entonces el siervo insiste, le doy 20 millones. El tipo tratando de disimular su felicidad se quitó el reloj rápidamente y le dice, trato hecho, pensando en hacerlo pronto, no fuera a arrepentirse este elegante sujeto. El siervo le dio los 20 millones y se quedó con el reloj. Mientras tanto, el rey esperanzado en que el hombre no hiciera el negocio, observaba desde lejos, dejando escapar una lágrima al verlo alejarse lleno de dicha. El hombre pensaba, hoy ha sido el mejor día de mi vida. Algo que me salió gratis, terminé vendiéndolo por 20 millones. Ya no tendré que trabajar en toda mi vida. ¡Soy un genio! Y se reía de felicidad. Pero al voltear la esquina, había una pandilla de maleantes que lo atracaron y le robaron todo el dinero, dejándolo tan mal herido que este hombre realmente no pudo volver a trabajar por lo que el hambre lo obligó a tirarse en una esquina de una iglesia para pedir limosna. Pero en palacio, cuando llegaron los que se sentían orgullosos y agradecidos con el rey por el reloj, él volvió a dibujar en su rostro una sonrisa y les decía ¡Sigan! Hay un puesto especial para ustedes en el VIP y ellos se sentían muy honrados de poder estar en un lugar tan exclusivo dentro de una fiesta tan exclusiva. Por último, llegó el mendigo. Saludó al rey con humildad y le dijo ¡Su majestad! He comprobado en el pasado que eres de palabra. Por eso, y aunque veo gente muy distinguida usando su mejor gala para entrar a tu fiesta, decidí venir. Pues, no obstante, mis ropas estén roídas por lo viejas, las limpié y lavé mi cara para la ocasión porque sé que usted me permitirá entrar. El rey lo saludó y le dio y le dio un abrazo y le dijo ¿Ves? ¿Ves ese asiento grande y cómodo que está ya en la cabecera del VIP? Ese asiento lleva tu nombre. Ve con uno de mis subalternos para que te vistan con ropas nuevas de la mejor tela y te perfumen con el aroma más fragante y luego espérame allí en ese sillón que en esta fiesta quiero tenerte a mi lado. Fin. Yo creo que este cuento se refiere a la salvación de Dios a través de la muerte y resurrección de Jesús pero que el tiempo se nos está acabando. Gracias.